Para trabajos en las alturas de manera segura, Ralph Panamá te ofrece el servicio de alquiler de equipos de elevación para el comercio, la industria y la construcción en Panamá. Ralph Panamá presenta... El Racing en Panamá crece a pasos agigantados y prueba de ello es el reportaje que te traemos hoy en las cámaras de Bandera 4. Se trata del primer Fórmula 3 de Alara en nuestro país. Histórico el momento, la llegada de ese auto hasta aquí, hasta el Circuito Internacional de Panamá y puesto a prueba en esta recta principal del circuito. Nosotros vamos a llevar tu reportaje completo con entrevistas hasta de uno de los ingenieros que vino desde España. Vamos a ir a conocer todo ese momento histórico que vivimos aquí en las cámaras de Bandera 4. El primer Fórmula 3 en nuestro país de la mano de J. Bernal Racing, aquí en el Circuito Internacional y en las cámaras de Bandera 4 Full Racing. ... ... ... Música José, de la aceleración, ahora a la Fórmula 3, importante el crecimiento de Racing en Panamá Y eres parte de esto, háblanos de este proyecto que se trae a Panamá a pesar de que no está listo el circuito internacional Sí, muy buenas, un gran saludo a todos Mira, hemos comenzado un proyecto a través de J. Bernal Racing Estamos trayendo el primer carro Fórmula 3 a Panamá Fórmula F305 para empezar las prácticas y prepararnos para un futuro pues Llegar al circuito e incentivar el automovilismo, básicamente Música ¿De dónde nace la idea de traer este auto de ya un nivel mucho más alto en lo que es las carreras de circuito? Viene desde Europa este auto Sí, efectivamente, nosotros, yo soy un amante de las carreras de auto Principalmente de la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 Pues sí, de alguna manera hay que empezar Hemos traído este auto con el propósito pues de ver si iniciamos carreras de exhibición Y eventos mientras se prepara el circuito internacional de Panamá y pues apoyar Bueno, este auto, tengo unos amigos en Europa, en España Pues he hecho los contactos Resultó un poquito pues difícil porque no es fácil conseguir uno de estos carros Y pues a través de la persistencia, la insistencia y la búsqueda Hemos encontrado este carro pues bastante accesible Para hacer los primeros, digamos, los primeros pininos aquí Y pues ir afinando y preparando el equipo Para que más adelante pues podamos hacer un trabajo profesional Música Música Jota, una experiencia nueva vivida, entraste en la historia porque es el primer auto Fórmula 13 en nuestro país de la mano del ingeniero de pista que se llama en Europa, acá le llamamos el tuning de Prieto, Daniel Prieto que está acá con nosotros, háblanos de esa sensación de lo que se vivió, todos los preparativos y luego el auto en pista. Bueno, nos resultó la verdad algo fácil, algo sencillo porque contábamos con el amigo Dani que vino desde España para estar acá y preparar el auto, fue una sensación bastante nueva, fue una sensación buena, el carro respondió en pocos pases y bueno, vamos a seguir mejorando y vamos a seguir metiéndole kilómetros para ir mejorando. Daniel, bienvenido a Panamá, vienes acá hasta Panamá, hasta el circuito internacional para poner en pista este auto Fórmula 3, háblanos un poco de las especificaciones, grandes rasgos de lo que es el Fórmula 3 que llega hasta nuestro país. Pues este es un Fórmula 3 que ha competido anteriormente en Europa con las especificaciones FIAS correspondientes, además, bueno, puedo decir que es un chasis de Alara con motor 2 litros de Toyota, preparación piedra cita con cambio Hewland, secuencial, 6 velocidades, el diferencial es, se puede variar, es tarable para aceleración. Corredores de la Fórmula 1, ¿tienes alguno de los nombres que han estado en este auto? El último, en el circuito del Jarama, antes de tener 16 años, Roberto Meri, anteriormente Bruno Senna lo llevó en el Valencia Street, en el circuito urbano, y Dimitri Petrov también hizo varios entrenos antes de ir a la GP2 con este auto. Las nomenclaturas de cada uno de los botones que están en este timón de este auto. Pues cada botón tiene su parte importante en él, porque si no, no estarían. Entonces, lo primero que tiene que hacer un piloto es sentarse, sentirse cómodo, hacer un asiento a su medida, los pedales regularselos y cuando ya el coche está hecho a su medida, empieces a explicarle lo que son toda la periferia del coche. O sea, los mandos, los botones, qué ves en cada display, el cambio, cómo trabaja el cambio, porque él tiene que tener su parte, tiene que saber su parte técnica para él saber, dice, si yo tiro de aquí, el coche va a hacer esto. El otro es el sensor y el otro es el cortacorriente. 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 José Bernal José Bernal José Bernal José Bernal José Bernal mucho más, mucho Fórmula 3 en nuestro país, eso se lo aseguro. Seguimos adelante con más del Deportamotor Nacional e Internacional aquí en las cámaras de bandera cuadro Full Racing. Para trabajos en las alturas de manera segura, RAL Panamá te ofrece el servicio de alquiler de equipos de elevación para el comercio, la industria y la construcción en Panamá. RAL Panamá presentó. RAL Panamá